En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Día 20. Corazón de Jesús. Propiciación por nuestros pecados. Reflexión. En este despojamiento el corazón ardía de amor. Una llama viva de amor ha consumido el corazón de Jesús en la cruz. Este amor del corazón fue la potencia propiciadora por nuestros pecados. Ello lo ha superado y supera para siempre. Todo el mal contenido en el pecado. Todo el alejamiento de Dios. Toda la rebelión de la libre voluntad humana que se opone a Dios y a su santidad. El amor que ha consumado el corazón de Jesús. El amor que ha causado la muerte de su corazón. Era y es una potencia invencible. Mediante el amor del corazón divino, la muerte ha logrado la victoria sobre el pecado. Se ha convertido en fuente de vida y de santidad. Cristo mismo conoce hasta el fondo este misterio redentor de su corazón. Es testimonio inmediato del mismo. Cuando dice a los apóstoles, recibir el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, da testimonio de aquel corazón que es propiciación por los pecados del mundo. María, que eres refugio de los pecadores, acércanos al corazón de tu Hijo. Propósito. Rezar la coronilla de la Divina Misericordia a las quince por los moribundos. Hoy le pedimos al Sagrado Corazón de Jesús por todos los que partirán a la casa del Padre. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce Corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.